hola corazones como están con ustedes silvana hoy aprendemos a tejer este hermoso punto calado para tejer chal para tejer blusa para tejer un jersey lado del derecho lado revés utilice aguja número 4 y hilo de algodón 100% hay un diagrama el diagrama como siempre dejó publicado en mi blog silvana team link al encontrar en la descripción de este vídeo aquí tejí es un motivo bastante grande no tejí dos motivos a lo ancho 1 2 y tejí un motivo y medio a lo alto un motivo a lo alto es esto o sea un motivo sería lo que vamos a tejer ahora una vez más punto calado fácil de tejer la verdad que no hay nada complicado prestar un poco de atención al diagrama al patrón tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 16 estos son puntos que se repiten aquí hay 16 puntos no hay punto de equilibrio por eso es muy fácil 16 puntos más dos puntos del borde o sea si quiero tejer dos motivos montamos 16 x 2 más dos puntos del borde los puntos del borde en el diagrama no están indicados pero como siempre primer punto del borde pasamos sin tejer último punto del borde tejemos al revés están indicadas las vueltas impares son vueltas del lado del derecho porque vueltas del lado del revés tejemos con todos los puntos al revés entonces montamos la cantidad de puntos necesaria ahora voy a montar 18 puntos vamos a tejer un motivo como leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda tejemos los puntos hasta aquí después de tejer este punto volvemos y repetimos desde el principio repetimos estos 16 puntos sin punto de equilibrio ni nada de eso y así te dejo todas las vueltas son en total 27 más una 28 vueltas vuelta número 29 se teje igual que la vuelta número 1 una vez más este diagrama dejo publicado en mi blog silvana team link van a encontrar en la descripción de este vídeo aquí en esta muestra tejidos vueltas de inicio con los puntos al derecho punto santa clara pero depende cómo lo quieren empezar por ahí van a empezar aquí con elástico uno por uno o punto arroz sobre las agujas tengo montados 18 puntos y empezamos con la vuelta número 1 punto del borde pasamos sin tejer tejemos dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha en esta primera vuelta simplemente tomamos dos puntos por delante y tejemos dos puntos juntos en las vueltas siguientes tenemos que después ir cambiando la orientación de los puntos lazada cuatro puntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple más fácil no para eso pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos al derecho y tomamos con la aguja izquierda este segundo punto y lo deslizamos sobre el punto tejido sigo con dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha tejemos dos puntos juntos por delante lazada cuatro puntos al derecho lazada y disminución simple paso punto sin tejer tejemos punto al derecho con la aguja izquierda voy a tomar tomar este punto y lo deslizamos sobre el punto tejido punto del borde tejemos a través ahora vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos con los puntos al revés primer punto del borde paso sin tejer todos todos los puntos inclusive las lazadas tejemos al revés lazada al revés y así tejo en todas las vueltas pares bueno voy a mostrar esta sola vuelta después ya saben punto del borde tejemos al revés vuelta número 3 punto del borde paso sin tejer tejemos dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha miren este punto y este primero hay que cambiarle la orientación porque esta parte del punto que está atrás sobresale y si yo tejo dos puntos juntos así de esta forma al derecho que va a pasar que los puntos aquí aquí ven abajo se convierte en un punto cruzado y no es lo que queremos por eso aquí miren tengo que dar vuelta a los puntos de tal forma paso estos dos puntos sin tejer y con la aguja izquierda por debajo paso de nuevo un punto y dos tienen que estar los puntos de tal forma que esta parte del punto tiene que mirar hacia nosotros esta pestaña digamos del punto va hacia nosotros y la que está atrás se coloca de esta forma y así tejo dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por delante y resulta que aquí el punto derecho sin cruzar es importante que lo hagan porque si no no va a salir muy bien lazada tres puntos al derecho lazada derecho disminución simple de nuevo dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha cambio la orientación de los puntos y ustedes tejen de otra forma que hay bueno hay varias formas de tejer yo tejo así no pero por ejemplo si hay gente que teje así toma el punto de otra forma entonces capaz que el punto se posiciona de otra forma pero tienen que entender que los puntos aquí aquí están las dos pestañas del punto bien este punto que está atrás tiene que mirar hacia nosotros así y ahí tejemos dos puntos juntos al derecho punto al derecho punto al derecho lazada tres puntos al derecho lazada disminución simple y punto del borde agredes vuelta número 4 tejemos con todos los puntos agredes punto del borde agredes vuelta número 5 primer punto paso sin tejer 2 puntos al derecho lazada disminución simple lazada disminución simple lazada disminución simple lazada disminución simple 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha cambiamos la orientación de los puntos lazada de nuevo cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho lazada lazada 2 puntos al derecho lazada 2 puntos al derecho 2 puntos al derecho punto del borde vuelta número 7 punto del borde 3 puntos al derecho lazada lazada 2 puntos al derecho props 3 puntos al derecho disminución simple cambio la orientación de los puntos dos puntos juntos al derecho lazada tres puntos al derecho punto del borde vuelta número 9 paso punto sin tejer cuatro puntos al derecho lazada disminución simple lazada disminución simple cambio la orientación de dos puntos tejemos dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha lazada cambio la orientación de los puntos dos puntos juntos al derecho lazada cuatro puntos al derecho punto del borde vuelta número 11 paso punto sin tejer cinco puntos al derecho lazada punto al derecho disminución simple punto del borde cambio la orientación y tejo dos puntos juntos al derecho lazada perdón punto derecho lazada cinco puntos al derecho punto del borde punto del borde seguimos con la vuelta número 13 paso punto sin tejer seis puntos al derecho lazada cambio la orientación de los puntos y tejemos dos puntos juntos al derecho lazada seis puntos al derecho punto del borde tejemos al revés vuelta número 15 paso punto sin tejer cambiamos la orientación de los puntos y tejo dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha lazada cuatro puntos al derecho lazada disminución simple cambio la orientación de los puntos y tejemos dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha lazada cuatro puntos al derecho lazada cambio la orientación de dos puntos y tejemos dos puntos juntos al derecho punto del borde aires lazada como tejer vuelta número 17 cambio la orientación de los puntos y tejemos dos puntos juntos al derecho lazada inclinados hacia la derecha punto derecho lazada tres puntos al derecho lazada disminución simple cambio la orientación de los puntos y tejemos dos puntos juntos al derecho lazada 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 cambio la orientación de los puntos y tejemos dos puntos juntos al derecho lazada 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 disminución simple la orientación de dos puntos juntos al derecho la orientación de dos puntos y tejemos dos puntos juntos al derecho lazada 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 disminución simple lazada disminución simple lazada lazada disminución simple vuelta 21 puntos del borde cambio la orientación de dos puntos y tejemos dos puntos juntos al derecho punto al derecho lazada cambio la orientación de los puntos dos puntos juntos al derecho lazada seis puntos al derecho lazada disminución simple lazada punto al derecho disminución simple punto del borde vuelta número 23 primer punto paso sin tejer cambiamos la orientación de los puntos tejemos dos puntos juntos al derecho lazada cambiamos la orientación de dos puntos dos puntos juntos al derecho lazada lazada disminución simple lazada lazada disminución simple punto del borde como tejer la vuelta número 25 punto del borde paso sin tejer cambiamos la orientación y tejemos dos puntos juntos al derecho punto punto al derecho lazada tejemos 10 puntos al derecho lazada lazada punto al derecho punto al derecho punto del borde al revés lanzada y 12 puntos al derecho lazada disminución simple punto del borde al revés vuelta número 28 tejemos con todos los puntos al revés y después el motivo se repite desde la vuelta número 1 así sale este punto este sería así esta parte bueno corazones espero que les gustó este tutorial suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau